El vaso regulador, la gasolinera, era un vaso regulador, y este es un vaso regulador. Esto nos ayuda bastante para no irnos al agua. Allá pues ya también les perjudicó, esta plaza de aquí, Plaza de Lagunas, perjudicó a toda la primera etapa, toda la calle de la principal se llena de agua, se llega hasta la rodilla, porque ahí dieron la bajada de agua, la caída de agua, ese declive lo hicieron para allá. Ahora,